vamos a definir ahora el parámetro para que uno de los motores cierre primero uno de los motores va a cerrar primero esto para que no se traslapen las hojas y después vamos a programar la tarjeta para que uno de los motores el contrario abra primero entonces para que uno de los motores cierre primero vamos a entrar a programación y vamos a buscar el parámetro cd sale este parámetro cd está por default en cero vamos a ponerle por ejemplo 22 segundos y simplemente salimos de programación entonces vamos a realizar lo que es una apertura y vamos a ver cómo en este caso la apertura la van a hacer al mismo tiempo aquí vamos a hacerlo pero el cierre uno de los motores va a iniciar primero entonces esa es la programación por default los dos abrieron al mismo tiempo ahora vamos a mandar otra vez el pulso y ahí si se fijan en uno de los motores inicia antes pero ahí quedan perfectamente entonces lo que vamos a hacer ahora es modificar el parámetro de apertura para ello pues vamos a entrar a programación pero la programación avanzada para ello vamos a presionar este botón más y el de función al mismo tiempo ok al presionar al mismo tiempo aparece veo y aquí simplemente vamos a buscar el parámetro o de en el parámetro o de simplemente le vamos a poner un una y un y con este botón seguimos saliendo presionamos hasta salir de programación listo entonces nuevamente vamos a realizar lo que es la apertura y en este caso uno de los motores inicia primero ok ahí está también son dos segundos y ahí quedará entonces nuevamente voy a voy a cerrar y ahora se cierran de forma inversa eso después para que las hojas no se traslapen y pues pueda cerrar correctamente el motor muy bien